de los Estados Unidos, Joe Biden, mencionar la República Dominicana. Y la ha mencionado en otras ocasiones, en otras circunstancias. Y nos hemos quejado en los últimos tiempos de que desde Estados Unidos nos están culpando de racismo, nos están culpando por la situación haitiana, nos están culpando de que sacamos a los haitianos de manera infrahumana. Pero sin embargo, cuando dicen algo positivo, mucha gente, incluyendo de esa gente de República Dominicana que quiere que República Dominicana de alguna manera aparezca en las listas de cosas positivas, entonces queremos hacer una negación de lo positivo que nos están mencionando. El presidente Joe Biden nos ha mencionado, junto a otros países como Croacia y Angola, en cuanto al avance en la lucha contra la corrupción. Y quieren negarlo porque piensan que ahí él se confundió. Pues no, no se confundió. Y quienes les damos seguimiento a los discursos del presidente norteamericano Joe Biden, nos damos cuenta de muchos errores que comete, no solamente en alocuciones oficiales, sino incluso en reuniones que no son tan oficiales, por tanto por la edad como por la situación que algunos le atribuyen mental. Pero en este momento, él habló de República Dominicana y lo habló en positivo y se vio como muy pocas veces se ve. Se vio seguro de lo que estaba diciendo, independientemente de que confundió un dato, el dato de las 100 oficinas de lucha contra la corrupción que se le atribuye a Angola. Miren, Angola tiene una lucha contra la corrupción importante. Angola tiene una historia de corrupción bastante fuerte y ahora ha subido al punto 33 puntos en los índices ante corrupción y ellos lo están celebrando. República Dominicana también ha mejorado sus índices de enfrentamiento de la corrupción y nosotros deberíamos también celebrarlo. ¿Por qué? Porque un solo punto que nosotros mejoremos en materia anticorrupción es un avance. Dos puntos que mejoremos es un avance. Los puntos que sean es un avance. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces el tema de la lucha contra la corrupción la acomodamos a lo que nosotros queremos ver, a lo que nosotros quisiéramos que fuera. ¿Por qué? Porque al final cada sector quiere tener su corrupto favorito. En este momento República Dominicana está enfrascada en una lucha contra la corrupción, que se dan pasos, que muchas veces esos pasos no se ven tan claros, que muchas veces hay un paso hacia atrás. Pero estamos avanzando y eso hay que apoyarlo. Bienvenido sea ese mensaje que da el presidente Joe Biden, que fue un mensaje que, dicho sea de paso, era un mensaje que tenía escrito, con líneas, con números, con detalles. Y cuando él dijo República Dominicana, y cuando habló de que República Dominicana está modernizando su legislación contra la corrupción, no se equivocó. Ustedes saben por qué. Porque ahí en el Congreso Nacional hay una ley que precisamente ataca la corrupción. Y no solamente ataca la corrupción administrativa pública, también ataca la corrupción administrativa privada y la alianza de la corrupción en el sector público y privado. La ley de extinción de dominio no solamente es una ley para el lavado de activos referente al tema de drogas, que muchas veces piensan que es solamente con el tema de drogas. No. Es una ley fundamental para la lucha contra la corrupción. Señores, también cuando se dice algo positivo de la República Dominicana, también deberíamos celebrarlo. Porque en nuestro país no todo es malo. Y un solo paso de avance que demos ya es importante. Síguenos en las redes sociales. Búscanos arroba sol 106.5 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.